En pleno siglo XXI, la contingencia por el coronavirus COVID-19 han regresado a tres municipios del estado de Yucatán a practicar el trueque. Intercambiar sus productos en beneficio de sus habitantes. Municipios yucatecos de Detzilán de Bravo, Detzin Santum y Detzilán González han sembrado su acceso a personas foráneas y han decidido echarse al hombro para librar todos unidos la cuarentena de COVID-19. Un acuerdo que permite a Detzilán de Bravo, un pueblo pesquero, entregar pescados listos para freír, o sea, ya sin tripas, y a cambio recibe productos agrícolas que se cosechan en los municipios vecinos de Detzilán y Detzilán González, los cuales ante el brote de coronavirus en la región no pueden comercializar. ¡Qué padre que se ayuden entre ellos! El trueque ante la contingencia es una actividad que han recibido al respaldo de los habitantes de estas comunidades de poco más de 7.000 habitantes. Dicha actividad es una muestra de unidad, cooperación y creatividad para que las personas no pierdan sus cosechas. ¡Claro que sí! Mantengan sus actividades y suavicen el golpe, dándole variedad a sus platillos durante la cuarentena. Un modelo de sustento recíproco que ha revivido en pleno siglo XXI. Pues es una labor muy bonita la que están haciendo en estos tres municipios de Yucatán. Es lo padre de vivir en un lugar con pocos habitantes. Bueno amigos, con esta hermosa noticia los dejo. Les agradezco su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal y a que se cuiden mucho. Quédate en casa. Yo soy Charito Luz. ¡Hasta la próxima!